Hola queridos hermanos, qué lindo es estar ya en el último día de esta semana, en el penúltimo día, perdón, porque mañana es el último, mañana sábado. Así que la lección está maravillosa para discutir la mañana en las clases. Debe haber un fervor, debe haber un ar de corazón en cada una de nuestras iglesias porque está hablando de lo misionero. Vamos a decirle algunas cosas que necesitamos decirle que ustedes sepan, algunos detallitos también en cuanto a la actividad misionera, la misión que Dios le encomendó a Jonás y que también nos encomienda a nosotros hoy, que nos encomendó allá en aquel lugar del monte de los olivos. Mientras Jesús se iba, nos encargó esto y tenemos que llevar a cabo esto porque esto pesa sobre nuestros hombros. Vamos a orar antes de seguir porque me estoy emocionando tanto. Dele pastor, por favor. Querido Dios, gracias porque entramos al día de preparación y durante toda la semana has hablado a nuestro corazón. Ahora al hacer un resumen y contar algunas actividades que tenemos en nuestra iglesia y en nuestro ministerio, pedimos tu oración. Que sea tu voluntad, Padre, a todas las actividades que tenemos como ministerio. En el nombre de Jesús, rogamos. Amén, Señor. Amén. Pastor, el mes de noviembre comenzó. El mes de noviembre comenzó, así es. Estamos tres y como ministerio tenemos algunas actividades. Por ejemplo, hoy a la puesta de sol estará en San Diego el pastor, nuestro presidente, el pastor Gambetta. Era de estar la semana anterior, pero hubieron varios cambios, fechas y cronogramas. Recuerden que desde que nuestro y pastor Romero está descansando y en recuperación tuvieron que hacer varios cambios en el ministerio. Entonces, el pastor Gambetta estará con nosotros hoy viernes y mañana cuatro. Después de esto sale para Texas al paso a la campaña de fin de año, abrir una nueva iglesia de nuestro ministerio en El Paso, Texas. Mandamos un abrazo cordial, un saludo enorme a todos los amigos que nos miran allá en El Paso. La próxima semana nuestro ministerio, nuestras cámaras enviarán la señal desde Texas ahora para nosotros. Ya no desde aquí. Y queremos conocer los rostros de las personas que así como en Nínive aceptaron a Cristo como su salvador personal. Viene el pastor Gambetta de ahí, pastor, y estará en Oxnard. Sí, él va a estar en Oxnard el 24 de noviembre y el 25. Allí tenemos una gran fiesta espiritual. O sea, son los esfuerzos que hacemos cada día. Esto no es un evento que lo preparamos ayer y ya hoy funciona. Por ejemplo, estas personas de Texas, del Paso, Texas, ellos tienen tanto tiempo escuchando, algunos. Recuerdo en años pasados, como enviaban sus ofrendas al teletón para que haya predicación. Y ahora la predicación del mensaje les llegó a ellos. ¿A través de qué? De las ofrendas que mandan las personas. Cada teletón es una bendición porque se amplía, se amplía la evangelización en nuestro ministerio, en la iglesia adventista del séptimo día, se amplía también. Y eso es lo que queremos. Que este mensaje puro, que este mensaje que fue dado por Dios a nosotros, ese mensaje llegue a las entes. Y eso es lo que queremos visualizar, puntualizar. De que la gente del Paso, Texas, están recibiendo ahora una semana completa con el Pastor Gambetta. Y van muchas personas, Pastor. Y van otros pastores más a ayudar también. Es una bendición. Esa es la misión, mis queridos. Ahora, eso es lo que quería yo comentar, Pastor. Alguien dice, oh, están dando ya la propaganda. No, es misión, Pastor. Es la misión. Predicación que no para. Entonces, en todos estos conceptos entra el texto de memoria de esta semana. En mí aquí. En mí aquí, envíame a mí. Que no es un asunto que, ah, que están malgastando el dinero. Ah, que están... No, se está predicando la palabra. Todo ese dinero que hay que mover esos pastores, hay que mover equipos, hay que ir en avión, hay que ir en vehículo. Todo eso es porque ustedes lo han donado. Y es usado ahí. Y la gloria es para Dios. Por ejemplo, lo que vamos a hacer también el 23 y 24, perdón, 24 y 25 de este mes, que es viernes y sábado, ya tenemos un grupo de personas que nos está esperando. Que está esperando también al pastor, presidente de este ministerio, el pastor Gambetta, para que hable al pueblo de lo que él sabe hablar, que es evangelismo. El tema de allá es evangelismo. Enseñando evangelismo, la gente se envuelve también en evangelismo. Y es lo que queremos decirle también, que mañana, mañana tenemos nuestras iglesias abiertas. Busque una iglesia que abra el sábado, que abra los sábados. Llegue hasta allí. Busque una iglesia del evangelio eterno. Busque una iglesia adventista del séptimo día. Y aprenda con la Biblia de cuál es el plan que Dios tiene para su vida, pastor Huaycán. Sí, es, pastor. Entonces, como ir dando ya una conclusión, pastor, porque si nos quedamos todo el día, nos vamos todo el día aquí en el canal. No hay excusas, pastor. No hay excusas. No hay miedo porque Cristo está con nosotros. Correcto. No hay, ah, es que yo no soy capacitado porque Cristo nos capacita. Ah, es que yo soy un simple mecánico. Dios llamó a labradores, llamó a reyes, llamó a abogados. Pero nada de eso era con su sabiduría. Dios tuvo que cambiar su cosmovisión. Así es. Cambiar. Y la cosmovisión aprendimos que solo se cambia cuando tengo un encuentro con el Señor. Y la sierva del Señor, pastor, da una molestación muy fuerte a los que dicen no a su llamado. No, 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 no es, no es solo un cariñito así, no, no, no es un jalóncito. Es una advertencia muy fuerte porque los que dicen no al llamado de Dios están diciendo no al plan de salvación. Y prácticamente están con su boca rechazando el señorío del Señor. Así que ninguna excusa es verdadera. Ninguna excusa es que tapa el llamado. Nosotros debemos decir, como dijo Isaías, como dijo a hijo Nas después de tener un encuentro con el Señor, como lo hizo Abraham, como lo hizo Noé, como lo hizo Daniel, como lo hicieron sus tres amigos. Si nos venimos más adelante, como lo hizo Pablo, como lo hizo otros tantos. Exacto. Y como hoy lo podemos hacer tú y yo, como lo puede hacer Ricardo, como lo puede hacer Andrés, como lo puede hacer Juan, como lo puede hacer María, Israel, como lo puede hacer Ignacio. Y si sigo mencionando nombres, tal vez tocaré uno tuyo. Pero como lo puedes hacer tú y yo, hoy podemos decirle Señor, eme aquí, con mi tiempo, con mi talento, con mis tesoros, todo lo que tengo, Señor, lo quiero rendir a tu servicio para aceptar la misión que tú tienes para mí. Hay una cita aquí, Pastor, que no sé si usted también tenía una, pero aquí hay una que dicen, que está en el folleto, ¿no? Está en el estudio del viernes, dice, al igual que Jonás, es posible que nos resulte fácil poner excusas para no participar de la misión. Es posible eso. Ahora dice, puede haber muchas motivaciones para estas excusas. Sin embargo, dice, nuestro llamado a la misión no es menos específico que el de Jonás. Oígale, tremendo, ¿no? Ve, la pregunta es, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder? ¿Qué tú tienes? Lo que tú tengas en tu mano, Dios lo puede convertir en la herramienta principal para que otros sean integrados a esta casa de Dios. ¿Por qué? Porque el punto central de la vida de la iglesia es justamente compartir, ¿ok? Compartir. Se comparte la palabra, se comparte el alimento, se comparte la amistad, se comparten tantas cosas. Lo menos que usted puede compartir, no comparta el rencor, no comparta el odio, no comparta el rechazo, no comparta ninguna de las cosas que realmente te alejan del ser humano. No, nosotros estamos para ser compasivos, para ser empáticos, incluso con la persona que vemos ahí en una tiendecita, en una carpa, durmiendo en ella. Ahí también tenemos que ser compasivos, ahí también tenemos que llevar el mensaje. Porque esas son personas que tienen una vida, pero una vida que algo le pasó y no han podido superar. Y el miedo y el abandono los han acogido. Y ellos tienen cosas que contarnos. En una ocasión, pastor, estábamos predicando y estábamos viendo un muchacho joven, un muchacho lleno de salud, pidiendo en una esquina a los carros, a las personas que pasaban en sus carros. Él les tendía la mano, les pedía y yo me acerqué y le pregunté algo. Y desde ese momento, mi vida, el pensamiento que tenía cambió. ¿Qué me dijo él? Señor, no es fácil estar pidiendo aquí. Yo también tengo una situación muy difícil. Donde quiera que voy, no me dan trabajo, porque una vez caí en la cárcel. Donde quiera que voy, me rechazan. Las gentes en la calle me rechazan. Y gracias que por lo menos usted me pregunta, pero yo le voy a decir. Y con lágrimas en los ojos, me dijo el dolor que estaba sintiendo. Hasta su familia lo rechazó. O sea, que esas son gente que nosotros debemos ir a ello con compasión, con el mensaje, con la literatura, con el plato de alimentos, con el pedazo de pan, con algo para que esa persona entienda que realmente hay un Dios también que lo ama. Y hay un Dios que lo quiere salvar y que lo va a sacar de esa situación, Pastor Caical. Amén, Pastor. Entonces, no voy porque soy joven. No hay excusa. Dios llamó a muchos jóvenes. No hay excusa. No voy porque soy muy anciano. Ya. Caleb. Caleb. José. Josué y Caleb. Ah, no voy porque soy mujer. Ruth. Noemí. Esther. Correcto. Loida. Tabita. Pastor, no voy porque soy muy preparado. No. No. No, no, no. No hay excusa. El deber es ir. Es ir, Pastor. No importa la categoría. Y si me falta algo, Dios añade. Dios lo pone. Y si me sobra algo, Dios lo quita. No importa la categoría en la que tú mismo te quieras enclaustrar. No. No hay excusa. No hay excusa. El único punto para ir es que tú seas un ser humano convertido y convencido de que esta verdad tiene que llegar y darle la vuelta al planeta completo. Amén. Y una vez tú así vas a hacer lo que voluntaria o involuntariamente hizo Jonás. Pero el resultado fue el resultado que Dios quería. No el resultado de Jonás. Porque Jonás era un pobre que lo que quería era la muerte de aquellos malvados. Pero Dios ama aún al malvado. Amén. Dios no ama la maldad del malvado. Dios ama la persona. Amén. Y si la persona, Dios lo llama. Y si arrepiente, entonces hay salvación para esa persona. Mi querido amigo, no te olvides, ya estamos en el último día de esta semana, en el penúltimo día de esta semana. Mañana es el día santo de Dios. Mañana no es tu día, querido hermano. Mañana no es para tú visitar a tu tía, a tu tío. Mañana no es para tú irte para otro lugar que no sea a adorar. Dios seleccionó el sábado desde la creación para que le adoremos. Amén. Para que pensemos en Él. Y para que sigamos las pisadas que Él nos dice. Para que Dios nos ilumine. Y para que nos identifiquemos con Él y estemos con Él en la eternidad. Que Dios te bendiga. Que tengas un feliz y hermoso sábado. Y que Dios bendiga a tu pastor y también tus hermanos, a ti y a toda la congregación. Amén. Que Dios te guarde. Un feliz día de preparación. Amén.